¡Hola, familia! Este es ti y vos me han prometido. El bañador. ¡Oh, viking! el bañador o bikini, como queréis llamarle porque son dos piezas pantalones lo que os dije, Garion Pretty Woman igual la etiqueta me encanta y el color que alegre hasta aquí buenos días family queda guapo se acabó la canción family pues nada, aquí tenéis el Pretty Woman del bañador que estoy encantada comodísimo yo tengo una 50 y dos 54 llega hasta la 56 25 euros family 25 euros ahora vuelvo, no os vayáis con la family que va a parecido el Pretty Woman ¿habéis visto qué mono el bañador? es comodísimo de verdad es comodísimo pues nada, digo voy a enseñar a la family el bañador que ayer no pude porque era muy tarde mi marido estaba por aquí y como está afuera haciendo cosillas pues digo mira, esta es la mía voy a aprovechar y me voy a poner el bañador y voy a hacer Pretty Woman y aquí estoy que hoy voy a estar de limpieza me voy a ir a la cocina a limpiar los filtros de la campana y todo eso ya he puesto agua a calentar con cáscaras de limón los limones que voy usando y ahora desmontaré la campana y haré todo el frontal aquel que como hay muchas cosas mucho trastillo cosas que entretienen digo pues mira hoy es la mía comidita de hoy muy sencilla judía verde y patata moncheta tierna que llamamos aquí y luego filetitos de pollo empanados o rebozaos como queráis llamarle os dije que había empezado un bolsito ¿no? un bolsito cookie con unos hilillos que tenía ahí y lo empecé y mira lo acabé en dos días ¿eh? que mono para aquello para llevar nada un paquete de pañuelos porque el móvil cabe pero justito un paquetito pañuelos y poquito más este se lo se lo regalaré a mi nieta y más que nada por entretenerme que tenía el otro día pero este es el patrón de uno que quiero hacer con hilo más gordito hilo más gordito para regalar quiero hacer uno para regalar entonces digo pues mira voy a hacer el patrón que a mí siempre me gusta hacerlo como digo yo en patrón y luego hacerlo si tiene algún fallo pues luego evitar el fallito ese ¿no? solucionarlo pero conto y con eso por ser solo un patrónico ha quedado bonito es un tipo saquito que no lo queremos tener de bolso que lo queremos para poner otras cositas en el baño por ejemplo como de eso de limpiarnos la cara los algodoncillos o tipo para meter los medicamentos tenerlo en el tocador para meter los medicamentos puede tener muchos usos yo lo hice en plan bolsito pero pero puede tener varios usos family pues este es mi último proyecto pues nada family os voy a dejar me voy a ir a la cocinita que voy a estar limpiando igual os muestro por allí más o menos lo que voy a hacer que con día tranquilito y no vamos a salir y que me encanta ya me he duchado ya no me no me he mojado el pelo me he puesto la diadema y para atrás pelos fuera y nada que ya me he plantado el playerito para estar cómoda en casa y nada que me hacía mucha ilusión haceros el pretty woman espero que os guste family o que os haya gustado adiós